¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Negola, su fuente confiable de COD Mobile para mancos y pobres y en esta ocasión estamos de vuelta con un nuevo video para probar la nueva aptitud de Operador Ataque de Racimo Pues bien amigos, vamos a poner a prueba esta nueva aptitud, la verdad es que no le tengo muchas esperanzas porque cuando la probamos hace tiempo en la beta se me hizo una aptitud pues medio chafa así que vamos a ver qué tal va y vamos a probar si puede destruir algunos vehículos y de la buena Gracias por ver el video. 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 Como ven acá no le hacen nada de daño hasta las bombas caen en otro lado que ni está el helicóptero. Así que si andas volando en el chopper no te preocupes porque te vayan a caer las granadas. Porque pues no le hacen nada de nada. Y por último pues le hicimos una prueba contra el carnicero pero pues como esperaba es una actitud que la verdad está muy 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 chafa y pues ni siquiera le bajó ni la mitad de vida así que no sé. No sé para qué se pudiera utilizar. Pero ahora vamos a ver qué tal funciona en una partida normal ahora sí con chingadazos de verdad. Y pues bueno amigos vamos a probar esta nueva actitud a ver si funciona como debería de funcionar. Vamos a ver en donde nos soltamos a ver en una partida normal. Vamos a ver en donde nos soltamos a los chingadazos. Vamos a ver en donde nos soltamos a los chingadazos. Vámonos a granja a ver qué pecs. Vamos a buscar gente vamos a ver vamos a buscar si encontramos a alguien a ver a cuántos podamos matar con esta nueva aptitud. Y a ver si llegamos a matar a alguien al parecer no es tan buena si le apuntas directamente a los enemigos así que vamos a intentar sacarle el mayor provecho posible. Vamos a ver si llegamos a esta 117 mira ya están tirando acá las bombiris será que ya me habrán visto a ver si míralo a ver si yo le tiro es un bochito hay aquel aquel de allá mejor es. Aquí hay alguien aquí tengo a alguien perro ven a dónde vas muerto eso nombre la nombre la está pasando que está pasando a unos aquí al frente. Un momentito tengo a alguien míralo míralo no se muere se trepó mala idea amigo adiós. Tiramos una shot now y por aquí había más gente allá están al frente ya están al frente ya están al frente ya están al frente. Ah ya te vi amiguito del bosque pero todavía no se me carga la aplicación la aptitud vamos a ver si lo podemos pasar. ¿A dónde estás amigo? Vamos para acá. Vamos a ver si aquí está. ¡No seas mongol! ¡Vámonos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tinga su! A ver ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se fue el otro? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Aquí está dentro de esta casa. A ver ¿Estarás ahí? ¡Si estás amigo! Mala suerte Ah, te cagaste, güey Ah, buena, 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 buena Me lo eché Venga, me llevo tu DLQ Tus balitas Y tu tiro lejano Mira, punto rojo, como no Ay, papá Mira, pues no lo matamos con la actitud Pero a chingadasos directos Esas no fallan Vámonos Vámonos A ver a quién más encontramos Eh, 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 un enemigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bichesía? Ah, qué caray No, espérate, 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 espérate Te voy a hacer que te bajes, eh Vámonos Tú sáltale hacia donde quieras Míralo Uh, muerto Bueno De algo a nada No, hombre Hasta ahorita, amigos La verdad es que Es otra de esas aptitudes Como la pasada Que Pintan ser buenas Pero la verdad es que No No sirven para nada Otro enemigo Órale, pues Nos soltamos ¿Dónde estás? ¿En dónde estás, amigo? Ya te vi ¡Hala, burra! Me to... Tiene Arctic, tiene Arctic, tiene Arctic No, me voy Me voy, me voy No, 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 no Ya me mató Y pues nada, amigos Por acá lo vamos a dejar En mi opinión Pues es otra Aptitud rechafa Que no voy a utilizar Así que, amigos Díganme a ustedes ¿Qué les pareció Esta nueva aptitud de operador? A lo mejor, no sé La... No la sé utilizar todavía O, pues No sé No la entiendo Así que díganme ¿Cuáles son sus estrategias Para usar esta cosa? Y pues Ahora sí, amigos No olviden Pucharle al botón de like Y suscribirse Yo soy Negola Y nos vemos En el próximo video Adiós